Queridos amigos muy buenas tardes Nuevamente con ustedes en este domingo 20 de octubre Su programa Cocinando con Jesús Orlando Bueno, lo prometido es deuda La semana pasada dije que íbamos a tratar de hacer una preparación vegetariana Y bueno, aquí estamos Vamos a, vegetariana técnicamente no es porque vamos a utilizar huevo y queso Pero vamos a hacer una berenjena a la parmesana Aquí tenemos un kilo de berenjena, miren que bonitas Tenemos un pan rallado con queso Tiene perejil Tiene orégano Y tiene albahaca de silatado Tenemos aquí queso mozzarella Tenemos por aquí tres huevos Tenemos una taza por aquí de queso parmesano Tenemos una lata de tomates pelados Tenemos una hojita de perejil Sal Dos dientes dejados triturados Azúcar Y aquí tenemos también perejil Orégano Y albahaca Lo primero que vamos a hacer es Quitarle la piel a la berenjena Para evitar un poco lo amargo Vamos a ponerla con bastante sal Unos 20 minutos a reposar Para que eliminara un poco el exceso de agua Para que queden bien crocantes cuando las pasemos al sartén Vamos a continuar Continuamos Bueno Y aquí tenemos las berenjenas sin piel Más o menos tienen que tomar este grosor Miren que bonitas están Muy controladitas Entonces vamos a comenzar a hacer la salsa de tomate natural Para proceder después a hacer la preparación de las berenjenas Vamos a continuar Aquí tenemos Una, dos o tres cucharadas de aceite de oliva Vamos a colocar en este momento la hojita de laurel Vamos a poner también El ajo y vamos a bajarle la temperatura Para evitar que se queme Entonces vamos a colocar inmediatamente En la lata de tomate Esto vamos a dejarlo Por unos 20 minutos A fuego bajo Hasta que se concentre bastante Y procedemos entonces a completar las berenjenas Para reírlas Vamos a continuar Continuamos Ahora vamos a batir aquí en este bowl Con una cucharada de queso parmesano Tres huevos Ahora con esto Rebozar las berenjenas Ya se las voy a mostrar Para que vean El agua que Que ya han desprendido La secamos un poco Para que Para delinear El exceso de berenjenas Que lo mejor Realmente Bueno, ya esto está listo Vamos a reservar por aquí Aquí están las berenjenas Miren ya todo El líquido Que han El líquido Que han Soltado Entonces vamos a proceder A secarlas un poco Con un paño Y empezar a rebozarlas Y a Pasarlas por el sartén Vamos a continuar Vamos a continuar Aquí tenemos Las berenjenas Tenemos un poquito De harina Tenemos el pan rallado Y tenemos El huevo Con Con el queso parmesano Entonces vamos Primero Un poquito De Harina Para que La mezcla Quede bien Firme Se acogimos Un poco Vamos a usar Las pinzas aquí Vamos a mezclar De nuevo Acercamos Pasamos por el pan rallado Y vamos Y vamos Al fuego Vamos a pasar Una a otra De alguna manera Harina Se acogimos Se acogimos Un poco Vamos aquí Al huevo De menos Un poco El exceso Pasamos Por aquí Y venimos Y venimos Y venimos Tal fue Vamos con la tercera Vamos a usar Vamos a usar Por aquí Un papel absorbente Para revisar La tercera Aquí ya Están listas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!